La Madre, el ser más hermoso que Dios nos dio, para poderlo disfrutar aquí en la tierra. Y no solo eso, también poder recibir los cuidados, los cuales nos han dado el crecimiento que nosotros hemos tenido. Ese ser, el cual nosotros nos hemos catalogado como un ángel, el cual viene con nosotros, el cual camina con nosotros, el cual nos enseña cómo vivir. Esto, es lo maravilloso que Dios nos ha dado, a través de un ser humano, que nos lo dio, para que estuviera con nosotros, para que nos cuidara, y nos enseñara muchas cosas, de las cuales hoy, hoy, ella se siente orgullosa, saber que nosotros hemos llegado a hacer lo que ellas un día soñaron. La Madre, el ser humano, con un corazón grande, el cual, sin medirlo, lo ha dado todo, por amarnos a nosotros. Eso es la Madre, el ser que Dios me dio. Madre, muchas gracias. Dios sea siempre contigo.